No pienses que a nadie le importa Porque Dios hizo de ti una piedra preciosa Tú busques llenar tus vacíos Con los comentarios ya no es necesario No complique la razón porque Dios habló primero Si Él habló de ti y escribió lo que sería Mujer virtuosa, brilla más que la piedra preciosa Mujer que eres hermosa, mira qué cosa Mujer virtuosa, la más dichosa Entre millones tú eres el centro de atención No pienses que a nadie le importa Porque Dios hizo de ti una piedra preciosa Tú busques llenar tus vacíos Con los comentarios ya no es necesario No complique la razón porque Dios habló primero Si Él habló de ti y escribió lo que sería Él habló, Él habló, Él habló lo que sería Eres la niña de sus ojos Mujer virtuosa, brilla más que la piedra preciosa Mujer que eres hermosa, mira qué cosa Mujer virtuosa, la más dichosa Entre millones tú eres el centro de atención Oh, 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 oh